A partir de este momento, la creación musical, más brutal de ahora, vamos más allá y dejando una huella insuperable en el siglo XXI, DJ Roderick, el del paveo total, el del paveo total. Así que, dale play. Así que, dale play. Hay party en la terraza, no va a haber nadie en mi casa, tomamos la misma taza, contigo me convierte en perro de raza. Por más que le trate no le da, llega full de seguridad, gana siempre, todo se le da, hay niveles pa' llegar, mejor no miren pa' acá. Tú lo ves, 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 hecha pa' acá que desde lejos se ve, ese booty desde lejos se ve. Tú lo ves, 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 hecha pa' acá que desde lejos se ve, ese booty desde lejos se ve. Bien, demasiado bien, si tu cadera se lleva en un 100, a carajo la pena, si quiere maten, sin escalera, en el top 10. Ey, uff, dale acelera, ey, que te espero afuera, ya que despertaste la tierra, hace high drive, aquí tengo una tera. Chale, monta, te ven como tú, no se ven, baby, tírate pa' ponerte en ese ten, la cadena te ven, es un Maybach, no ven, yo te quiero porque en tus amigas también. Tú lo ves, 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 hecha pa' acá que desde lejos se ve, ese booty desde lejos se ve, tú lo ves, 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 hecha pa' acá que desde lejos se ve, ese booty desde lejos se ve. Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve, ese booty desde lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve, ese booty desde lejos se ve El del papel total El mismo cuento de no acabar Siempre hay algo que aclarar Si miro a otra no soy leal Quisiera avanzar pero no lo superar ¿Acaso eres perfecta pa' juzgar? Eso parece Por más que lo hago bien, tú lo ves mal Dime ma, dímelo que Luego no te toque, pa' que, pa' que no te toque Tienes sensación del bloque Dime ma, dímelo que Luego no te toque, pa' que, pa' que no te toque Tienes sensación del bloque Dime ma, yo hago lo que toque Pa' que lo bueno me note Siempre me tiene un trote Pa' acosar que me agote Y yo no sé si mañana me bote Puede ser que la vida te rote Puede ser que yo me corote Baby, a ti no hay quien te derrote Dime ma, dímelo que Luego no te toque, pa' que, pa' que no te toque Tienes sensación del bloque Dime ma, dímelo que Luego no te toque, pa' que, pa' que no te toque Tienes sensación del bloque Por más que lo hago bien, tú lo ves mal De que no se enoje siempre me cera Lo de nosotros es caso aparte El mismo cuento de no acabar Siempre hay algo que aclarar Yo ando lo que toque Pa' que, pa' que no te toque Tienes sensación del bloque Colores Yo no sé qué me pasa Cuando cerca te tengo Pero me atrevería a jugarme la vida Por un par de besos El efecto que causas El no verte defecto Nada te cambiaría Quiero hacerte mía en este momento Nadie se compara como tú, dime quién Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel Nadie se compara como tú, dime quién Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel Es definitivo, tú eres otra cosa Yo me vuelvo loco cuando tú me rozas Y ya no quiero esperar más No sé qué sucederá Pero algo tiene que pasar Hoy no te vas Si yo te tengo Me va a gustar Te lo sostengo Baby, no mire la hora No te me acobardes Que esto va a estar tarde más Y sin compromiso Yo no tengo prisa Le dame hasta el piso Que el dos me avisa Rago lo que sea por esa sonrisa Empezamos aquí, terminamos en Ibiza Nadie se compara como tú, dime quién Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel Nadie se compara como tú, dime quién Para mí tú eres la más dura, estás en otro nivel Incomparable, así eres tú De eso voy saciable, apaga la luz Me pone inestable con esa actitud Por ti yo me voy a la guerra como un mambrú Y nos matamos En la pista bien duro nos perramos Arte trago, si así nos calentamos Antes que acabe la noche nos vamos Y le damos, y le damos Y nos matamos En la pista bien duro nos perramos Arte trago, si así nos calentamos Antes que acabe la noche nos vamos Yo no sé qué me pasa cuando cerca te tengo Pero me atrevería a jugarme en la vida por un palo Zagadad Wantanamera I am going to try to yo Monique choo for mi dada Yeah Ponte pala mi baila slow Wine your body mama Ensignes la drama Epones calientes simpaja Baby no agas drama I love your body And the way you do the dance with me Show my family lo leemos forever Ya es hora y si hace tarde No mires el reloj Que lo malo se te sale Si tú quieras me dices que no Dices que no Me dices que no Dices que no Check out Dame un poquito de to'a la ley Ven pa'ca y rompamos la ley Esta sal pa' que la carne selle Esto lo bailan hasta lo Báilame al revés Esto se va hasta las seis Relájate, cero el tres Báilame al revés Esto se va hasta las seis Relájate, cero el tres Báilame al revés I love your body And the way you do the dance with me Show my family lo leemos forever Ya es hora y si hace tarde No mires el reloj Que lo malo se te sale Si tú quieras me dices que no Dices que no Me dices que no Dices que no Me gusta salir y amanecer Beber y enloquecerse Y cuando el día termine No sé si la vuelvo a ver Y es que no traje bloqueador Pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito te queda Esa blanquita con el sol Y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha Todos saben que su vida es extrema Y ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito te queda Esa blanquita con el sol Y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha Todos saben que su vida es extrema Y ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito te queda Y de una ya se pone morena Mami sacudete la arena Con ese booty me verás que seas ajena Se puso una de mis cadenas Nunca le bajas siempre con la copa llena Ella entró, saludó Y en el bote se montó No cacha y coció Cuando el guy se lo pasó Me pegué, lo meñó Nunca me dijo que no Se lució, abusó Y eso que ni se esforzó Y yo que no traje bloqueador Pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito te queda Esa blanquita con el sol Y de una ya se pone morena Un trago de mano bien borracha Todos saben que su vida es de extremo Dicen que no Pero sé que a mi bro le corre por la pena DJ Roderick El del paveo Total Ella tiene maldad Ella tiene una diablo a guardar Loco por darle una nalga Te la deje marcar Yo prendo el frente de los guarda Esa tipa es una de cada Ella tiene maldad Ella tiene una diablo a guarda Loco por darle una nalga Te la deje marcar Yo prendo el frente de los guarda La frente de la me lo guarda Te escala anda envuelta Anda con su amiga culi suelta Pa' que señores ya le tienen la vida resuelta Cuenta Me perdió la cuenta De lo que hay en su cuenta Mala pero viva la de Me rea como si no hay un mañana a la Eva Tiene novio pero estreme en la hueva Se pierde un pari en que le truene y le llueva Si la botella no se acaba se la lleva maldad Ella tiene una diablo a guardar Loco por darle una nalga Que la deje marcar Yo prendo el frente de los guarda Esa tipa es una de cada Ella tiene maldad Ella tiene una diablo a guardar Loco por darle una nalga Que la deje marcar Yo prendo el frente de los guarda Y al frente de la me lo guarda Y luego Eso de allá atrás me lo pego Pa' que se lo gozo como Tego La armo y la desarmo como Lego Dale donde está mi gente yo le llego Ella sigue todo de negro y me hace un velorio No le gusta la fama que era José Osorio Cafa Versace como Notorio Voy a ser leyenda eso es notorio Obvio Yo vivo en medallos Me doy vida buena Al que me tire la mala le tiro la buena Dale a tu cuerpo alegría a Macarena Que estamos pegados con huele a tiempo de rica arena Sacúdelo Ey Que tiene arena Sacúdelo Ey Ey Que tiene arena Dale hasta abajo mami que no te des pena Te lo que te corre por las venas Ella tiene maldad Ella tiene una diablo a guardar Loco por darle una nalga Que la deje marcar Yo prendo el frente de los guarda Esa tipa es una de cada Ella tiene maldad Ella tiene una diablo a guardar Loco por darle una nalga Que la deje marcar Yo prendo el frente de los guarda Y al frente de la me lo guarda M-m-m-m-mosty D-man A lo clásico Mercy Che, baby, man Let go K-D Latino, yeah Falora Let go Somos de las doce Nos fuimos de Rose Hoy voy a lo loco Ustedes me conocen Me conocen ¿Dónde te digo? Pa' que se lo gocen Saben quién es Barbie Lo presenta a Jose Y yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rica ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar a la rica Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con los fue violentos que parecemos escariz Tomando vino y algunos fumando mari La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal No me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rica ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar a la rica Yo no me complico Vamos a seguir Las botellas llegan y no las pedí Solo a la casa llegan todas solitas Si saben cómo son Para qué me invitan Pa' qué me invitan Y yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rica ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar a la rica Yo no me complico ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rica ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar a la rica Yo no me airplaneé Ya, 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 ya Y yo no me complicé Me complico A ella mientan y se sienten Quieres verme otra vez Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me décido por ti Te decides por mí A la misma hora Qué darán ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora 3 y 4 de la mañana Me mató estas ganas Vamos a llegar a mi cama Todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti Y cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti Te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Me voy a toda por ti Tratan y se caen de la mata Quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata Y hoy la vida por ti Me decido por ti Te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Me dan ganas de ti Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Después de estas canciones Seguía Analizando la movida No sale si está de día Quiere ganguear en su estilo de vida No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Perriamos hasta que tú y yo no aguante Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrella Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide will que hasta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Exagera Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl, nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrella Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrella Oh, qué problema es culpa de ella Oh, yo pedí un trago y ella me robó A su casa me invitó De repente me jaló Pa'l cuarto me llevó De lo que hicimos no me acuerdo Y pa' serme loco sé que soy experto Me tienes soñando despierto Volando sin aeropuerto Por cosas de la vida Terminé echando bebidas en tu cuerpo Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl, nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo pedí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Oh yeah Hazle caso si no te estrella Oh, qué problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Sky Estamos rompiendo, nos estamos rompiendo muchachos Y seguimos rompiendo Global Yo te tomo sin vida Acapella Suave que la noche espera Yo te encendí como vela Yo te pago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plan y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice es mera Tranquila yo pago, guarda tu cartera For real Madre y Medellín Ey, que el otro sí que tenga que pedir Ey, que el otro sí que tenga que pedir Te seguí, me cambié de caril Ey, María aún no sé si yo venía Yo te tomo sin vida Acapella Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Y te apago cuando quiera Y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plan y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice es mera Tranquila yo pago, guarda tu cartera For real Madre y Medellín Ey, que el otro sí que tenga que pedir Ey, te seguí, me cambié de caril Ey, María aún no sé si yo venía For real Madre y Medellín Ey, que el otro sí que tenía que pedir Ey, te seguí, me cambié de caril Ey, María aún no sé si yo venía A cualquier maya, a le amar Oh 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 A lo cristiano Ronaldo Tírame el beat que lo parto Manos en alto que esto es un asalte Esto no es misa, pero vine de blanco Hago solo éxitos, a lo ven y blanco No puedo parar, si paro me estanco Sobre la prosperidad, eso lo sabe el banco For real, madre, Medellín, ey Que el otro sí que tenga que pedir, ey Te seguí, me cambié de cari, ey María, aún no sé si quiero venir For real, madre, Medellín, ey Que el otro sí que tenga que pedir, ey Te seguí, me cambié de cari, ey María, aún no sé si quiero venir Madre, Medellín Y el otro niño de Medellín Sky, rompiendo Te da de colores DJ Roderick, el del paveo total